Con la modalidad de conversatorio se llevó a cabo una charla abierta sobre la vida de José de San Martín en el marco de un aniversario más del fallecimiento del general San Martín acá en el Instituto Belgrano que ya por segunda vez me invitaron y que es una actividad necesaria, indispensable para dar a conocer sobre las virtudes y los valores y los principios de José de San Martín, uno de los grandes héroes de nuestra patria y bueno, es necesario que nuestra juventud sepa sobre la vida y sobre la obra de una de las grandes personalidades de Argentina y de Latinoamérica y su gesta libertadora así que bueno, agradezco al cuerpo directivo y docente que me han invitado y bueno, que siempre es necesario recalcar sobre nuestros grandes héroes nacionales y sobre el padre de la patria que es uno de los referentes de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad en toda Latinoamérica y que muchas veces en estos tiempos de crisis, de la falta de valores de algunos cuestionamientos que siempre se llevan a cabo es necesario refrescar el valor y los principios de José de San Martín ¿Cómo fue la participación de los chicos? Y sí, mira, yo soy profesor de historia, algo, tengo ya mis años de docencia y creo que hay una particularidad, siempre cuando se habla de San Martín creo que los chicos prestan una principal atención, es algo, no se lo ve en otra de las conferencias ya sea de Belgrano, Sarmiento, en San Martín siempre le prestan una principal atención porque les interesa el tema, les interesa descubrir y conocer quién fue San Martín y qué logros ha llevado a cabo, es algo que para mí me llama siempre la atención y por eso me gusta hablar sobre San Martín, por el hecho de que lo ven todavía como un héroe lo ven todavía como una persona que ha realizado cambios a través de la voluntad, del orden, la disciplina y de lo cual creo que nosotros como docentes, como padres, tenemos que tener en cuenta que todavía hay esperanza de que nosotros como argentinos podamos creer en los valores que podemos creer en que es posible el cambio a través del ejemplo de estas grandes personalidades